Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas. ¡Muchos besitos! En el vídeo de hoy os traigo el segundo vídeo de Navidad, de decoración navideña. Me encuentro en el salón, ya tenemos el arbolito puesto, que lo visteis un par de vídeos antes, que lo estuvimos montando en familia, como ya una tradición de todos los años. Creo que llevamos ya tres años montando el árbol juntas aquí en Youtube. Y nada, y ahora voy a decorar la sala con DIY que hemos hecho juntas también, que tenéis los vídeos un poco más atrás. Y vamos a darle unos toquecillos para que se vea mucho más navideña. Así que si no te quieres perder la decoración de la sala, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que voy a decorar es la mesa del comedor, que me encanta, me chifla, es mi parte favorita, porque la silla y la mesa me encantan. Y lo primero que voy a poner, ya que la mesa es muy bonita y es de madera, la voy a descartar, tal cual quiero que se vea la tapa de madera, y le voy a poner este camino de mesa, que lo tengo ya de hace un montón de navidades, en blanco con brillito en dorado, y este lo compré en primar, pero eso, tiene ya unos cuantos años. Así que lo voy a poner, a ver qué tal queda. Me encantan las cosas que son neutras, porque te sirven para muchas decoraciones de muchos años, y da igual que cambies el color de acento, o sea, el color fuerte que quieras cambiar ese año, pero los tonos neutros, los blancos, los dorados, más que dorado ni plateado, me gusta el tono champán, como apagadito, ni dorado ni plateado, champán, me parece muy fino. Bueno, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner, como centro, centro de mesa, un DIY que hemos hecho nosotras, que hemos hecho juntas, que tenéis un par de vídeos atrás, que es un centro de mesa con una cajita de madera que estuvimos pintando con spray, unos candelabros y unas velitas. Así que eso es lo que vamos a poner en el centro de la mesa, presidiendo. Bueno, así es como nos quedó este centro de mesa, le añadí el tono rojo y rosa, y lo vamos a poner justo en el centro. Las ramitas ni siquiera están pegadas, están puestas así por encima, encima de la caja y ya está. En los extremos le voy a poner estos candelabros de cristal tallados, que son preciosos, me costó 3 euros cada uno, o incluso menos, en Teddy, en los días estos del 30%, y los voy a poner justo en los laterales de la mesa, con dos velitas en todo crema. Y también a modo decorativo, estas estrellitas que ahí con la luz no se aprecia mucho, son de Primar, un euro cincuenta. Un euro cincuenta y... no, son de Teddy, de hace varios años, creía que eran de Primar. Un euro cincuenta cada una, y son en color oro rosa. Las voy a poner también, y vais a ver el final, cómo queda de bonito decorada toda la mesa. Estos renos los compré también en oro rosa, hace unos años en Primar, y me parecen un espectáculo. Uno más grandecito, y este más pequeño. Y los voy a poner aquí, me parecen súper, súper bonitos. Ahí, ese toquecito navideño. Por aquí simplemente añadiré una velita, luego encendida, queda muy mono y huele muy bien. Y bueno, como yo no tengo chimenea, aquí al lado del árbol tengo este mueblecito, y quiero poner tres botitas, que también las tengo desde hace unos años, o las enseño más de cerca. Son estas en tono crema y rosa. Las compré a final de unas navidades, en Primar, por 3 euros cada una. Costaba 10 euros cada una, y me salió en 3 euros. Yo aprovecho al final de la temporada de Navidad, para hacerme con cositas para el siguiente año. Así que voy a poner una para cada una, nos faltaría una para el papá. Pero dice que si no, pues que él pondrá su zapatilla de correr. Y simplemente la voy a enganchar con unos banchitos de vectosa que he puesto en el cristal. Y creo que le da un toquecito muy cuqui, muy, pues muy achichable, porque también he querido hacer la decoración, pues para que a mis niñas les guste mucho, que se vea un poquito achuchable. Y bueno, chicas, ahora aquí en la mesa de centro, me gusta mucho poner una bandecita con 2 o 3 pelitas, pero cuando, la realidad es que, ahora estamos utilizando mucho el salón, ahora en invierno, para ver películas, para estar a gusto en el sofá. Y tengo una niña con 2 años. Evidentemente, cuando está mi niña de 2 años, y la de 5, pues no dejo nada a su alcance. Lo quito, lo pongo allí arriba, pero cuando por la mañana limpio lo vuelvo a poner, o cuando nos venimos el papelillo solo a una película, también lo pongo, me gusta ponerlo, y queda muy mono. Lo que voy a añadir es esta bandejita de espejo. Voy a añadir esta bandejita de espejo, le voy a dar un limpio. Esta, mirad, la tengo ya hace como 3, 4, 5 años, puede tener perfectamente, porque ya he sufrido como que dos mudanzas. Y es esta de pejito, la compré en primar, que todavía creo que tiene el precio, 7 euros. La suelen poner todos los años, si no parecida, en tono plata y en dorado. Pues la voy a poner aquí, junto con este candelabro, que es de hace ya también unos cuantos años, de Ikea, en doradito. Y una vela, pues falsa, esta ya tiene la pila casi gastadita, pero ya le pondré una nueva. Y también le voy a poner esta vela, que es de pezco, que salen en 5 euros. Y mi madre me ha dicho que huele muy bien, que huele toda la casa. La voy a encender ahora y lo vamos a probar, a ver qué tal. Tiene 3 mechas, una velita de 3 mechas, y eso, las tienen en varios colores, tanto en verde como en... apagada, huele muchísimo. Pero ahora la vamos a ver. Pues eso, encendida, a ver si huele igual. Y bueno, chicas, ahora le toca el turno al sofá. El sofá es completamente blanco, quiero cambiarlo, pero bueno, mientras lo cambio, no lo cambio, pues lo vamos a adornar lo más bonito que podamos. Siempre me gusta meterle una mantita, esta en tono rosita, crema, ahora la veréis mejor, un rosé empolvado precioso, se lo voy a poner en una esquinita, y los cojines, que lo estáis viendo por allí, que os lo enseño ahora mismo de más cerca. Y de cojines voy a poner estos. Estos son básicos, 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 de terciopelo, que lo encontráis en Shein, de todos los colores, súper económicos, a 3 euros, y decoréis del color que decoréis, pues estos da el punto de color. Y estos los tenía del año pasado. Y estos, que ahí lo podéis ver más de cerca, estos que tienen los copitos de nieve, que me parece precioso, son de este año, tiene 4 borlitas, y los ponen todos los años. Estos los reponen todos los años, creo que sean las 5 euros y algo, y también un tono neutro, que combina con todos los colores, que decoréis todas las temporadas. Año tras año, este cojín lo podéis reutilizar, porque un tono neutro precioso. Para terminar, en este rinconcito, me gusta siempre poner una cestita con manta. Y he puesto esta navideña, que la tengo de hace muchísimos años, es la primera navidad que decoré, hace pues ya 8 o 9 años, que me independicé, la compré, creo que fue en Aldi, que yo trabajaba por esa época, en el supermercado Aldi, y la compré allí. Es súper gordita, por debajo es de borreguito, y todas las noches nos arropamos. Da igual del color que decore, que todos los años la mantita está, en un ladito del sofá. Así que por ahí, la cesta con mantitas, para chucharte por la noche, y ves películas navideñas. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis cogido ideas, que esto se trata un poquito, pues eso, de que disfrutéis la Navidad, disfrutéis las decoraciones, un poquito aquí, dentro de mi casa, y que nada, que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo, que queda por aquí abajo, y pone suscribirse, que no olvides activar la campanita, para que yo te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y que nos vemos muy prontito en el siguiente, que os quiero mucho, muchísimo, un besazo, y... ¡Chao! ¡Gracias!